La NASA ha publicado esta imagen donde podemos ver el brillo de una erupción volcánica en la luna de Júpiter Io. La foto fue tomada el pasado 15 de octubre por la sonda Juno que lleva explorando Júpiter y sus lunas desde el 2016. En lugar de la erupción se ha identificado como el volcán Prometheus, un viejo conocido de los astrónomos, ya que es de los más activos de esta luna volcánica. Prometheus tiene un cráter de unos 28 kilómetros de ancho. Podríamos meter a Madrid enterito desde Alcobendas a Getafe o acomodar perfectamente dentro del cráter a toda la isla de Manhattan. Del cráter sale un flujo de lava de unos 100 kilómetros de largo y todo el conjunto está rodeado por depósitos de crópenas volcánicas, de azufre rojizo y de dióxido de azufre más brillantes. Si los demonios existieran, sería un lugar ideal para que fueran de veraneo, porque es que además este Prometheus es solo uno de los 400 volcanes activos que hay en esta luna. El volcán fue captado por primera vez gracias a la nave espacial Voyager 1 en marzo de 1979. Y esta otra imagen es de Io, del vuelo del 15 de octubre. En ese momento la nave Juno pasó a unos 12.000 kilómetros de la superficie de la luna. Pues bien, esto que habéis visto, incluida la erupción volcánica, es solo un aperitivo de lo que nos espera el 30 de diciembre del 2023. Ese día la nave Juno pasará mucho más cerca de Io. Lo hará a solo 1.500 kilómetros de su superficie. Eso es 8 veces más cerca que lo que estuvo en octubre. ¿Y por qué es tan interesante esta luna? Bueno, veréis. Para empezar, es una luna grande. Tiene 3.643 kilómetros de diámetro. Pero eso es un tamaño muy respetable. Y es algo mayor que nuestra propia luna. Por su tamaño, además, es el mundo o objeto más activo volcánicamente de todo el sistema solar. En Io, como os dije antes, hay unos 400 volcanes activos. Vale que el récord lo sigue teniendo la Tierra, con 1.350 volcanes activos. Pero es que Io los tiene concentrados en un tamaño mucho menor. Y su superficie se ve alterada por completo debido a la actividad volcánica. Además, esta luna parece tener un gran núcleo de hierro de unos 900 kilómetros de diámetro. E Io es extremadamente seca. Esto hace que sea muy diferente a sus hermanas, las grandes lunas de Júpiter, Europa, Ganímedes y Calixto, que están cubiertas de gruesas capas de hielo de agua. E incluso se cree que bajo ese hielo de agua hay océanos de agua líquida. Esto no lo hay en Io, que es muy, muy seca. Se cree que todo este ambiente infernal y volcánico se debe a que es de las grandes lunas la que se encuentra más cerca de Júpiter. A las fuerzas de marea, es decir, el tirón gravitatorio de Júpiter sobre la luna, se suman los efectos gravitacionales de las lunas Europa y Ganímedes, creando un caso particular de resonancia orbital, llamado resonancia de Laplace. Una combinación fatídica para Io. Si Io tuviera un océano, las mareas serían ocho veces más altas que las mareas de los océanos de la Tierra. Toda esa energía de estiramiento y compresión genera una gran cantidad de calor, que termina fundiendo el interior de la luna y creando toda esa impresionante actividad volcánica. El 30 de diciembre la nave Juno tendrá una máxima aproximación, pero volverá a visitar Io el 3 de febrero del 2024, acercándose otra vez a unos 1.500 kilómetros de altura, y podremos volver a tener otra vista a este mundo de paisajes de azufre y lava. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. Gracias. 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 Gracias.